Música Es importante porque se cumple Y damos cumplimiento a una gran reivindicación de CERMI Que es la constitución de un órgano de participación, de asesoramiento Un órgano paritario en el que participan tanto las consejerías de la Junta de Castileón Representantes de la Junta de Castileón Que tienen competencias, no solo competencias, sino que realizan actuaciones en materia de discapacidad Y también representantes del CERMI, de entidades de discapacidad Para personas con discapacidad y familias Y por lo tanto hoy se constituye esta reunión, esta sección De atención a las personas con discapacidad del Consejo de Servicios Sociales Y no solo se constituye, sino que ya vamos a tener la primera reunión Para seguir avanzando en tantos retos que tenemos por abordar Y seguir trabajando de manera conjunta Por lo tanto una reivindicación de CERMI Como interlocutor también válido Del movimiento asociativo con la Administración Con la Junta de Castileón en este caso Y por lo tanto gracias por estar Y bueno, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad Pues de desarrollar muchos proyectos que tenemos en común Saben ustedes y saben también desde CERMI Y las entidades que trabajan con las personas con discapacidad Que nuestro objetivo es un objetivo prioritario Que trabajamos continuamente y además con el movimiento asociativo Pensamos que nuestro objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida Y posibilitar la plena igualdad de oportunidades De las personas con discapacidad Yo quiero dar unos datos para conocer la realidad de la discapacidad En números, en porcentajes En Castileón hay en la actualidad 169.637 personas con discapacidad Lo que supone un 6,7% de su población De todas ellas, el 55,6% viven en el medio urbano Y el 44,39% en el medio rural En cuanto al tipo de discapacidad La mayoría de las personas con discapacidad El 57% tiene una discapacidad física Diferente de la visual o auditiva Hay 13.858 personas con discapacidad visual Y 12.182 personas con discapacidad auditiva Otras 26.992 personas tienen discapacidad mental Y el 12% una discapacidad intelectual Para atender a estas personas La Junta de Castileón en este año 2016 Va a destinar 130 millones de euros Lo que supone un incremento también del 1,10% Con respecto al 2015 Es cierto que es un presupuesto que no ha dejado de crecer En el año 2007 se dedicaban 107 millones Y en el año 2011 124 millones Estos 130 millones de euros Pues se dedican en su mayoría Pues para el sostenimiento de plazas Y además para poder mantener Una amplia red de recursos residenciales Centros de día Para las personas con discapacidad En Castileón Contamos ahora mismo con 16.127 plazas En residencias, en viviendas, en centros de día Y estos datos además Suponen con respecto al 2015 Un incremento de casi 300 plazas Con respecto al 2014, perdón Decir también Que existe un equilibrio entre las plazas En el ámbito urbano y en el ámbito rural Igualmente como en la población También el informe que conocíamos recientemente El informe DEC De desarrollo de los servicios sociales Del año 2015 Nos indicaba también Que Castileón cuenta con la segunda mejor ratio En plazas residenciales Para personas con discapacidad En centros ocupacionales Y también en centros de día Muy por encima de Duplicando ampliamente El ratio nacional La ratio nacional Cierto es que son buenos datos Pero también es cierto Que en ese compromiso Con la discapacidad Y el trabajo conjunto Con el movimiento asociativo Y también en el marco De esa colaboración Pues nos marcamos nuevos retos Y nuevas andaduras Y sin ninguna duda Pues compromisos Que vamos a abordar Tenemos un compromiso Que estamos abordando De manera conjunta Que yo siempre digo Que es el plan estratégico De igualdad de oportunidades Para las personas con discapacidad Que es de las personas con discapacidad Y para las personas con discapacidad Que queremos que sea Y así lo estamos trabajando Ya llevamos meses trabajando Sobre el borrador De momento es un borrador Que hoy también Plantearemos dentro de la reunión Pues quizá saben que hay un compromiso De tenerlo aprobado Siempre con el consenso Lógicamente De las entidades representativas De las personas con discapacidad Antes de junio Un compromiso del presidente De la Junta de Castilla y León Y por lo tanto Pues vamos a trabajar Y vamos a establecer Un poco el cronograma Para que en el mes de junio Podamos tener elaborado El plan estratégico Con la participación Además Porque queremos que sea Un plan integral Pero también un plan transversal Y por eso Pues queremos trabajar Y así lo estamos haciendo Con el resto de consejerías Donde algunas de ellas Tienen un peso específico Porque nos interesa Tanto a la consejería de familia Como a CERMI Pues que existan también medidas En el ámbito sanitario En el ámbito de la educación En el ámbito del empleo Que es muy importante para nosotros Y por lo tanto Pues carácter integral y transversal Donde lógicamente La igualdad La plena inclusión La promoción en el empleo Y la accesibilidad Pues serán ejes estratégicos Yo quería hacer también Abordar un tema O un reto importante En el que ya se está trabajando Que además En el año Durante el año de 2015 Hemos tenido datos muy positivos Que es la política de empleo De las personas con discapacidad Yo quiero destacar Pues que desde la Junta de Castilla y León Estamos desarrollando Una política pública De apoyo al empleo De las personas con discapacidad Una política además Coordinada Con las distintas consejerías Que cuenta con recursos Con actuaciones Que son complementarias Entre sí Y con el objetivo último De mejorar el empleo Y potenciarlo Y como principal elemento De integración Y normalización De las personas Con discapacidad Yo creo que uno De los grandes O de los programas Más importantes Que hemos desarrollado Y desde esta consejería Son los itinerarios Para el empleo Yo quiero dar datos Del 2015 Porque considero Unos datos Que son relevantes Muy importantes Porque hemos obtenido Mejores resultados Que en el año 2014 Miren En 2015 Participaron casi 2.600 personas Con discapacidad En estos itinerarios Y posibilitó La contratación De 1.200 Esto supone Que de estos 1.200 750 contratos Se produjeron En centros especiales De empleo Y 439 En empresas Ordinarias Esta cifra Supone casi Un 30% más En las contrataciones Respecto al año Anterior Y además También Decir Que ha permitido Que otras 723 personas Que han participado En los itinerarios Hayan desarrollado También prácticas En centros especiales De empleo Y también En empresas Ordinarias Y un dato importante Porque también Es una reivindicación De CERMI Es que Como dato destacado Además Es que Es el importante Incremento De las contrataciones En las empresas Ordinarias Que crece Un 35% Creo que es un dato Bastante relevante No solo El 30% De incremento De las contrataciones Hasta llegar A las 1.200 Sino que Dentro de ese incremento Además En empresas Ordinarias El crecimiento Ha sido En el año 2015 De un 35% Y también El incremento Del 9,2% De usuarios En prácticas En centros especiales De empleo Los perfiles Son variados De los usuarios La mayoría Son desempleados El 31% De larga duración Personas inactivas Un 15% Un 12,8% Son jóvenes De menos de 25 años En cuanto al nivel Formativo Más del 56% Cuentan con estudios De primaria O secundaria El 11,65% Tienen estudios Superiores Los sectores de actividad También son diversos Desde limpieza Correo Publicidad Tareas administrativas Mantenimiento Logística Almacenamiento Reparto Lavandería Planchado Hostelería Servicios sociales En cuanto a la realización De prácticas También se llevaron a cabo En limpieza Hostelería Tareas administrativas Muy similar También A las contrataciones Y luego Las principales entidades Que llevaron a cabo Itinerarios Pues fueron FEAFES FEAPS Fafcil Aspaín COCENFE Intras Entre otros También Dado los buenos resultados Que he comentado Que hemos obtenido Durante el año 2015 Como hay que seguir trabajando También nos hemos comprometido Para este año 2016 Incrementar el presupuesto De los itinerarios Dotándolos Con 4,3 millones de euros Lo que supone Un millón de euros más Un 30% más También de presupuesto Esto lo uno también Con otro proyecto Que como saben Tenemos también Y que vamos a seguir trabajando Y lo vinculo A algo que pusimos ya en marcha Que es la reserva de contratación Y las cláusulas sociales Que es un compromiso Que asumió La Junta de Castilla y León La reserva de contratación Del 6,5% En centros especiales de empleo Que se ha cumplido Y se cumple Estos datos No los tengo actualizados Del 2015 Solo tenemos El primer cuatrimestre Del 2015 Estamos ahora Recabando datos Saben que son datos De todas las consejerías Pero sí que es cierto Que Bueno Pues siempre se ha reservado Por ejemplo En el 2014 Un 22,65% A centros especiales de empleo Y también fuimos La primera comunidad En incorporar cláusulas sociales En los contratos Que celebra La Junta de Castilla y León Y yo creo que Hay que destacar también Estos objetivos Que los vinculo también Al apoyo Al empleo Porque vamos Queremos poner en valor Y extender Esta aplicación Que hemos realizado Desde la Junta de Castilla y León De reserva de contratación Y de cláusulas sociales Para poner en marcha Un banco de buenas prácticas Que sea un instrumento Pues de intercambio Un intercambio de experiencias Que permitan también Asesorar y orientar En su aplicación Y desarrollo A otras entidades Locales En este caso También el apoyo A los centros especiales De empleo Es otra iniciativa Que se desarrolla Desde la Consejería De Empleo Ahora mismo Contamos con 194 centros De empleo Con 4.353 personas Con discapacidad Empleada En el 2015 Se destinaron 18,2 millones Otro aspecto Yo creo que hay que destacar Es en el marco Del diálogo social El acuerdo Que se llegó En el mes de enero Pues también Se tiene en cuenta A las personas con discapacidad Como prioridad En el empleo O el propio plan de empleo Que está incluido En la estrategia También Da prioridad A las personas Con discapacidad Para facilitar Su contratación Tanto en centros Especiales de empleo Como a las empresas ordinarias Es decir La discapacidad también Dentro del marco Del acuerdo Del diálogo social Y ha tenido Su espacio Y lo tiene Lógicamente O también En la reserva Del 10% de plazas En las convocatorias De empleo público La última Que se ha desarrollado Pues también Tiene una reserva De plazas Del 10% También Otros aspectos Ya termino Es Que vamos a abordar Es en materia De favorecer La autonomía Y la vida independiente De las personas Con discapacidad Tenemos dos objetivos Claros Por un lado Son los centros Multiservicios Que vamos a seguir Apoyando Respaldando E incentivando Pensamos Que es una herramienta Muy buena Una plataforma Muy positiva Sobre todo Cuando estamos Hablando del medio Rural Y otra figura Muy importante Y que CERMI También Pues ha tenido Y tiene Una especial participación Y un especial interés Es la asistencia personal Que como saben Estamos desarrollando Un pilotaje Con la Universidad De Valladolid Y con CERMI Y que además Yo creo que Queremos dar importancia A ese servicio Porque lo tiene Y además El propio presidente De CERMI Siempre Tiene un especial interés En que sea una figura Que se desarrolle Que vamos a desarrollar Normativamente Una vez que ya Tenemos la experiencia Piloto Y que además Somos la segunda comunidad Que tiene Con más prestaciones En esta novedosa Prestación ¿No? 231 personas Ya tienen reconocida Pero siendo la segunda comunidad Creo que es una prestación Y así coincidimos Que tiene que tener Mayor desarrollo Y mayor implantación En esta comunidad Y en eso Estamos trabajando Y vamos a desarrollar También con el acuerdo De CERMI En materia de accesibilidad Decir que Estamos actualizando Y vamos a actualizar El marco normativo En materia de accesibilidad Que vamos también El borrador del reglamento Del nuevo reglamento De accesibilidad Se encuentra actualmente Ahora mismo Pendiente de ser sometido Al informe De la sección de accesibilidad Y supresión de barreras Del Consejo de Servicios Sociales Que queremos constituirlo El próximo mes de marzo Para también informar Sobre este nuevo reglamento Que el plan estratégico A su vez Incluirá Un plan de accesibilidad Un plan autonómico De accesibilidad Que establecerá Por las actuaciones Que en esta materia Debemos de desarrollar Vamos a seguir potenciando La atención temprana Vamos a constituir A nivel provincial Las comisiones provinciales De atención temprana Que es otro de los objetivos En desarrollo del protocolo Porque consideramos También importante Reforzar la colaboración Y la participación De los distintos departamentos Implicados En esta atención Como son Sanidad, educación Y servicios sociales Y en materia de atención A la dependencia Como saben Para nosotros Es un gran importante Que tiene gran importancia La atención a la dependencia Y decir también Que en los últimos seis meses En el último semestre Del año 2015 Hemos hecho un esfuerzo Muy importante Desde Castilla y León Hemos incorporado 11.500 personas más A la dependencia 16.323 prestaciones más En tan solo seis meses Un 18,5% De dependientes más atendidos Y un 21% más De prestaciones Que en junio del 2015 Saben que Tenemos el objetivo De plena atención Desde la Junta de Castilla y León Ahora mismo El 90% Más del 90% De todas las personas dependientes Con derecho a prestación Ya la reciben Y 22 puntos Por encima de la media Nacional Pero nuestro objetivo Tiene que ser Lógicamente Atender el 100% Como siempre Nunca Aperto Ayúdeme Un 2050% Tene Un 2050% Es Un 2050% Gracias por ver el video.